Buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarles y estar aquí todos juntos para celebrar esta festividad y además de seguir aprendiendo. Que algo de todos estos conocimientos que estamos, más bien que todos estos conocimientos se nos impregnen en cada uno de nosotros, ¿vale? Que así sea. Bueno, voy a compartir pantalla. Ahí está. Bueno, entonces, voy a hablarles acerca de la iluminación del señor Gautama Buda. La primera pregunta que estuve haciendo me surgió. ¿Qué es un Buda? La gente empezaba a contestar, sobre todo aquí, que es parte de América, pues la gente me decía, pues es el dios de los chinitos, es una persona a quien le subo la pancita. De hecho, hasta estuve investigando por qué el Buda es gordito y por qué le suba la pancita. No encontré hasta ahorita alguna referencia. Pero la mayoría me contestaba, no, o no sé, quién sabe. Y entonces, ¿qué es un Buda? Seguí pensando en eso, ¿no? ¿Qué es un Buda? ¿Por qué el señor Gautama, que antes fue un príncipe, sí, se convirtió en un Buda? ¿Y por qué se iluminó? Esas son, pues así, preguntas que fueron surgiendo. Ahí está, ahí está. La iluminación, la gente la considera como, bueno, también estuvieron comentando, que piensan que es exclusivo, que hay gente que ya nació con ella, que es tal vez de un apellido en específico o de un hombre, como en este caso de Siddhartha o de Jesús de Nazaret o de uno. Ya, ya, pero ya empiezas a comportarte, te pareces como a la madre Teresa de Calcuta. O sea, piensan que es exclusivo, que tú ya naces con él. Y aquí es algo que quisiera que reflexionemos. O sea, sí nacemos con él. Sí es verdad. Pero ahorita es a lo que ahí voy, ¿sabe? El señor Gautama Buda alcanzó la iluminación, ¿sí? Este proceso, esta palabra, es el efecto, ¿sí? De un proceso, de una serie de pasos que él fue llevando durante, durante, ¿qué? Su vida, de cual, una, cuando fue príncipe, cuando estuvo en un palacio, después de que lo dejó, ahí empezó su verdadero trabajo. Renunció a algo. Y de ahí, pues es en donde, ¿sí? Pasa otra situación con él. Más adelante, mis compañeritos les van a dar más detalles. Y él llega a un famoso árbol, el famoso árbol Voh, en Bodhgaya, India. En donde él se queda, ¿sí? Normalmente se queda en un proceso llamado meditación. En casi la mayoría, o hablando comercialmente, la meditación, cuando escuchamos esa palabra, se nos viene esta postura, ¿sí? Sin embargo, esta meditación debe de ser parte de nuestras vidas diarias. Es, hace una meditación reflexiva. Es decir, que tú puedes alcanzar la iluminación, no abajo forzosamente de un árbol, sino que la puedes alcanzar en cualquier lugar, en cualquier sitio. Puede ser, no sé, viajando en el metro de la Ciudad de México, caminando por un bosque, sentado, viendo que alguien está bailando. O sea, no hay un lugar en específico, ¿sale? Y es un proceso que también no es específico para algún apellido, ni para alguna raza, ni para ninguna condición, ¿sale? Entonces, vamos a ver que es un proceso. La iluminación es el efecto de causas. Él, precisamente, ahí, en ese punto que él se iluminó, encontró causas. ¿Cuáles son esas causas? Pues ya no las mencionaron y ya no las hablaron. Las causas del sufrimiento. ¿Qué es lo que hace sufrir a la gente? Y esto es en ti. Todas las causas, nosotros las traemos a nivel mentalmente, ¿sale? Es ahí en donde, con base a nuestra forma de pensar, nosotros tenemos efectos en nuestro mundo. Y, precisamente, es qué significa un Buda. Y aquí estoy, bueno, no tengo las fotografías de todos ustedes en este momento, pero un Buda eres tú, el que está ahí. Sí naciste siendo un Buda, pero ¿qué lo tienes? En una etapa recesiva. De nosotros depende que seamos emprendedores, que nos aventemos a ser audaces, ¿sí? Para que nosotros desarrollemos y alcanzamos esto, pero no con un arquetipo de que a fuerzas, ¡ay, quiero ser un iluminado! Porque, inclusive, hablar de la iluminación es algo complejo de, inclusive, explicárselos. Porque cada quien, a cada quien, nos cae el 20 de las cosas de forma diferente. Es que nos caigan el 20. Entonces, precisamente, ser un Buda es sinónimo de ser una persona iluminada, que ahorita es lo que vamos, o es algo similar a un santo. E, inclusive, en Dorje Supremo, también por parte de Rubén Sedeño, también nos habla que se les dicen a los Budas meditadores. O sea, que todo el tiempo tenemos que estar haciendo una meditación, una reflexión de cómo vamos. Porque estamos en este, en el aquí y el ahora, ¿sí? En este 2020, con una situación que estamos viviendo a nivel mundial, y de acuerdo también a tu mundo en este momento propio, ¿sí? ¿Cómo estás reflexionando? ¿Cómo te estás pensando? Entonces, ahí dice, ¿qué es estar iluminado? ¿O cómo se identifica a un ser iluminado? Y ahí dice, es quien se da cuenta plena, absoluta y cabal de las cosas. Es tener pensamientos claros en todas sus dimensiones, ángulos, causas y consecuencias, y repercusiones. Porque muchas veces nuestros actos, aparte de que nos repercuten a nosotros, nos afectan a nosotros, muchas veces no nos damos cuenta que pueden tener al alcance a más almas, a más seres que nos están inclusive rodeando. Entonces, es el desenvolvimiento del estado de una conciencia despierta, ¿sí? Y muchas veces hasta hablar de una conciencia despierta, pues se hacen todo esto, todo esto, inclusive el que les estoy comentando, son conceptos. Son conceptos de una mente concreta. Pero una persona despierta, ¿sí? Es, ahorita les voy a poner el ejemplo, es aquella persona que estando en el mundo físico, en donde todos nosotros lo conocemos, el mundo físico externo y el interno, a través de nuestros sentidos. Los sentidos de la vista, el gusto, el olfato, el tacto, el oído. Y tenemos una característica muy importante, que es poder comunicarnos a través del habla. Entonces, muchas veces cuando uno no es consciente inclusive de esos sentidos, de esos sentimientos, ¿sí? Porque hay gente muy sentida, hay gente no tan sentida, y hay gente que inclusive es tan sentida que no se da cuenta ni siquiera cómo piensan. Y es en donde cae uno en el sufrimiento por ignorar cosas. Y les pongo un ejemplo. Hay quienes hablan, ¿sí? Perdón. Hay gente que escucha esperando luego, luego, qué contestar. ¿Sí? Sin embargo, debemos de aprender a escuchar para saber y conocer qué está sucediendo. No escuchar para ver ahorita qué te contesto. Eso es ser reactivo y eso es no estar clarificado que queremos en nuestro mundo, en nuestras vidas. Entonces, ahí en Egipto dice, miren, por el contrario, no estar iluminado es vivir en el error, el sufrimiento, la pobreza, la enfermedad, la mentira, el odio, el rencor. Y solo nada más por simplemente decir, es que no me di cuenta. Yo les he compartido la anécdota de esa persona que se iba, porque me lo contaron, yo no sé, se iba al aeropuerto en ese momento que agarró cartera, agarró, sonó su teléfono de casa, contestó el teléfono de casa, se le ocurrió en su mente ir por agua al refrigerador, anduvo haciendo cosas, tomó la llamada, soltó todo y se fue al aeropuerto. Y estando en el aeropuerto no llevaba la cartera, llevaba los boletos, se tuvo que ir así. Y ya estando en su habitación, estuvo pensando porque rebuscaron inclusive antes de irse la cartera. ¿Qué pasó? No se dio cuenta en donde, en ese momento al hacer una retrospección de lo que había pasado, le cae el 20, que dentro de ese proceso la cartera la dejó en el congelador del refrigerador cuando fue por un vaso con agua. Y lógicamente, por no darnos cuenta, cae uno en ese tipo de errores, efectos, no te la pasas grato. Como sea en ese momento, te desarmonizas y veámonos así, sufres por ese instante. Entonces, es ahí en donde también es muy común que la gente luego dice, en donde dejé las llaves y las llaves las traen en la mano. También, así podemos ir platicando desde cosas sencillas hasta otro tipo de detalles. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, por eso mismo, él nos comenta que es algo muy importante dentro de la iluminación del señor Gautama cuando él se dio cuenta de que a veces vivimos en un mundo de dos polos. Es normal aquí en el mundo de las formas, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso? Como dice aquí esta pequeña frasecita, dice, estar separado de lo que amas te hace sufrir. Estar unido a lo que no se ama te hace sufrir. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Una de las causas para alcanzar la lucidez, tu claridad en tu vida, en tu mundo, es el desapego. ¿Sí? Porque precisamente tus objetivos, los objetivos que todos nosotros tenemos, tus propósitos, son las causas. Tal vez, de hecho, parte de una persona que es iluminada es no juzgar, amar y servir. Está inclusive atenta para resolver y ayudar. Entonces, dentro de esos, voy a poner el ejemplo, los pilares de la metafísica es precisamente el objetivo, la causa que me voy a empezar a checar es mi forma de pensar. Por eso nos dicen que debemos de empezar a ser o tener pensamientos positivos. Y de ahí te vas llenando de conocimientos del porqué, ¿verdad? Porque cada pensamiento te trae un efecto. Entonces, es ahí en donde uno te vas dando cuenta que precisamente la iluminación se va a llevar a cabo hasta el final. ¿Sí? Dice, la iluminación es una consecuencia más un objetivo. Es la consecuencia del objetivo de vivir ayudando a los demás por compasión, sin estar criticando a nadie. Eso sí es un objetivo. Y como consecuencia, algún día vamos a llenarnos de claridad. Porque de hecho, estamos con los pequeños detalles en nuestro diario vivir cuando practicamos esta enseñanza, que es una joya inclusive el Dharma, la enseñanza, cuando estamos unidos como ahorita en grupo, que también es una joya que nos dejó el señor Lautama Buda. Y cuando consultamos, cuando buscamos a alguien que nos esté enseñando, ¿sí? Eso, cuando lo llevamos a la práctica, nos va a llevar a realizar precisamente ese proceso llamado iluminación. Ser lúcidos, tener claridad, observar, no creerte lo que luego vienen y te cuentan de alguien. Como dice, el que no te cuenta en ti, vívelo, tú, obsérvalo. Por eso parte de esta iluminación empieza muchas veces de observarte a ti mismo y de ahí va jalando conocimiento, sabiduría, inteligencia, discernimiento, ecuanidad, bueno, que nada más lo estamos conceptualizando. Entonces, allá en tu casita, ponte recto. Vamos a hacer este ejercicio de dos minutitos. ¿Sí? Cuando uno se despierta, aparte de reconocer a la presencia de Dios, yo soy y al Cristo, porque precisamente parte de la claridad es que tengas muy clarito qué es lo real en ti, quién eres realmente. Si no, te vas a ir conociendo poco a poco. Y cuando uno se despierta, lo más importante es trabajar con este rayo de luz que es dorado y hacer el siguiente decreto, porque antes de actuar hay que meditar, hay que tener una reflexión. ¿Sí? Entonces, cierras tus ojos en este momento y vas a visualizar arriba de tu cabeza un rayo de luz dorada. Es más, haz, si puedes en tu casita, hacer el mudra del señor Dautama, que es este, ahora no sé si lo alcancen a ver. Y vas a visualizar arriba de tu cabecita ese rayo de luz dorada que se va a anclar en tu corazón. Se empieza a extender a tu cuerpo y vas a visualizar que en tu cerebro empiezas a tener lucidez. Luces. Visualízate cómo esa luz se vuelve color, un líquido color oro y empieza a recorrer todo tu organismo. Sosteniendo ese sol que eres de luz dorada en tu corazón, en todo tu cuerpo, vas a decretar en voz alta mi amado ser crístico. Yo soy el mío. Te amo. Te adoro. Yo soy invocando la llama dorada de la iluminación para que me envuelva hoy y siempre. Yo soy la iluminación y la sabiduría dirigiéndome en todo lo que hago. Escucho y comprendo. Gracias, Padre. Tomas una respiración lenta y profunda. Viena, te des a luz dorada y exhala. Lentamente, ve abriendo tus ojos a tu ritmo y vamos a hacer el decreto. Todos, aquí lo tenemos escrito en la pantallita. ¿Vale? Venga. Mi amado ser crístico, yo soy en mí. Te amo. Te adoro. Yo soy invocando la llama dorada de la iluminación para que me envuelva hoy y siempre. Yo soy la iluminación y la sabiduría dirigiéndome en todo lo que hago. Escucho y comprendo. ¿Sale, vale? Ese decreto es, ahorita lo repetimos porque hay que repasarlo o lo que te hayas grabado. Siempre en las mañanas es muy importante ser lúcido, tener conocimientos, tener sabiduría para emprender a la acción porque acuérdense que cada acción nos va a traer una reacción. Entonces, para irnos llenando y así ir evitando errores en nuestra vida y en nuestros mundos. ¿Sale, vale? Entonces, en conclusión, la iluminación es la suma del conocimiento, sabiduría, inteligencia, ingenio, la observación, la intuición, el discernimiento y la comprensión. Es, las palabras, estar claro, resplandeciente y sabios, ¿sí? así, translúcidos, transparentes, tener una mente transparente y sobreviene cuando vivimos más allá del conflicto de par de opuestos, de todas las cosas. Es decir, cuando vivimos inmutables, como ahorita que estuvimos platicando con esta Marianita, en la divina impermanencia y más detalles, ahorita vienen más cosas lindas del amado señor Gautamabula y pasamos sobre todo como también nos compartió Román inmediatamente al estado de paz, al estado de dulzura en nuestras vidas, que nosotros debemos ya empezar de llamarle a eso aquí, el cielo. Y también, pues, una persona te vas a dar cuenta, ¿sí? que es lúcida porque cuando, bueno, le quito poder, hay, estamos llenos de toxinas, somos turbios, cuando alguien es, ya no me voy a manejar el somos, cuando una, cuando observas una persona turbia, ¿sí? O como dicen, este, cuando te lleguen a decir la dálmata, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dice la dálmata? Pues porque eres una perra manchada, que le quito poder, es una persona turbia, es cuando precisamente dentro de ti, dentro de ti hay manchas, hay cosas que no te permiten que tú explayes esa luz que tú eres, que evita esa turbidez, pues son los pensamientos negativos, las acciones negativas y los actos negativos, es decir, la actitud mental que nosotros hemos estado trabajando. Entonces, por consiguiente, una persona que es lúcida y transparente, identifica, identifica a las almas por observación que tienen un poquito de más turbidez en sus vidas y en sus mundos, pero no lo hace para juzgarlas, criticarlas, mandarlas por un tubo, sino para tenderles la mano, auxiliarlas, y además les voy a decir, las identifican, pero una persona que es lúcida, que es transparente, que está iluminada, ¿sí? No, no tiene conciencia de la maldad que ellos podrían desatar porque no la conoce. ¿Sale? Entonces, ahí está una foto precisamente y bueno, pues ya nada más recordarles que cuando el maestro, nuestro amado Gautama Buddha, ¿sí? Él se iluminó precisamente cuando encontró las causas del sufrimiento, las causas de la felicidad. Entonces, tú, seguro, si tú sigues la guía de un maestro, como la de el señor Gautama, o cómo logró la iluminación el amado maestro Jesús, que nosotros le decimos la ascensión, ¿verdad? Que precisamente todos, todas estas palabras son estados de conciencia que nosotros tenemos que ir adquiriendo y que se van expandiendo y que es dar un, terminar un punto para dar paso a otra etapa. Esas son las iluminaciones en tu vida, las ascensiones y precisamente si tú sigues las enseñanzas inclusive de Krishna, de algún maestro ascendido o iluminado o Budas, porque precisamente ese paso en donde ellos llegaron es vivir una vida transparente, bien clara, ¿sí? Y tender la mano porque, ¿por qué no tendernosla entre nosotros? Si ya en conclusión les comenté que estoy aquí frente a muchos Budas potenciales, a mucha gente ni nada. Cuando lo consigan, por favor, tiendanos las manos, ¿sale? Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, es el momento, por favor. ¿Vale? Listo, Fabrita. Gracias, Federico, por tu aportación. Esto fue muy interesante. Ahora, vamos a tomar un receso de cinco minutitos para preparar la próxima presentación, que Y...